¿Qué tal queridos amigos, amigas de nuestro canal Adán Futbol? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video y bueno, hoy les voy a platicar acerca de los candidatos a ser directores técnicos de la selección mexicana de fútbol. Pero antes de que pasemos al contenido del video, recuerda suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir para que así vayamos siendo más aquí en nuestra comunidad de Adán Futbol. De verdad que te lo voy a agradecer. Y bueno, pues como todos sabemos, se busca técnico para la selección mexicana. Y bueno, hay o hubo seis candidatos, pero de estos seis candidatos hubo tres que realmente solamente fue rumores. Algo que la Femex Food le dijo a la prensa, ahí a sus amigos de la prensa, a los que lo ayudan, a los que dicen que las cosas están bien hechas cuando no es así. Saben ahí el chayotazo, ¿no? Este, estos tres candidatos realmente nunca fueron una opción seria para ser técnico de la selección de fútbol mexicana. Y los otros tres solamente quedan dos como posibilidades reales. Y uno, la verdad es que le hicieron el feo, ahí aplicaron el racismo a todo lo que da por su perfil en general, ¿no? Y bueno, estos son los seis candidatos, les voy a decir del menos probable al más probable. Y los primeros tres, bueno, pues les voy a ir diciendo el nombre y las razones más poderosas por las que no combino que llegará como técnico de la selección mexicana. Y bueno, uno es Marcelo Bielsa, que Marcelo Bielsa la verdad es que no llega a la selección mexicana de fútbol, porque simple y sencillamente él quería reestructurar todo en el fútbol mexicano o al menos todo lo que tuviera que ver con la selección mexicana de fútbol. Y claramente esto no le convenía a John De Luisa porque ahí iba a trastocar sus intereses económicos y ya sabemos que no iba a poder meter sus narices teniendo a Marcelo Bielsa como técnico de la selección. Y bueno, ahí un datito más, ahí el francotirador en redes sociales dice este tipo que se escuda en el anonimato, que qué fácil es, ¿verdad? No da la cara, nunca ha dado la cara y nunca la va a dar. Y como los cobardes, discúlpenme que lo diga, pero es mi opinión, diciendo ahí en el anonimato que no llega porque Marcelo Bielsa es muy caro. Por favor, si acaban de despedir o bueno, se acaba de ir un técnico que salió carísimo y lo solaparon ahí durante más de dos años, entonces es simple y sencillamente que diga a este tipo y que se escude en el anonimato diciendo que por dinero no llega a Bielsa, es una rotunda mentira. O taparle el ojo a Bielsa o amiguito de Femex Food para que no se digan las razones reales de por qué no llegó Marcelo Bielsa. Otro es Matías Almeida, que él también tiene un temperamento fuerte, tiene un carácter interrenante. Esto también no convenía a los directivos de la Femex Food porque entonces tampoco iban a manejar la selección ahí como que a su anonimato, ¿verdad? Entonces, Matías Almeida, según ellos, no lo contratan porque acaba de renovar contrato con el AECA de Atenas. Así que, como si este fuera un argumento, porque la Femex Food cuando se encapricha con un técnico, le importa poco que haya firmado contrato o no, si es por capricho, entonces lo traen no importando. Ahora resulta que son éticos y que son respetuosos y bueno, pues aplican el ser éticos y respetuosos cuando les conviene y cuando no les conviene. Son caprichosos, así las cosas. Otro candidato era el Tuca Ferretti, el Tuca Ferretti que al final del día ahí como que él solo se subió al tren de los candidatos. Después sí fue medio considerado, pero al final dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque el Tuca también es de armas tomar, tiene su carácter. Ya conoce las mañas de la Federación Mexicana de Fútbol y ahí nos puede hacer un problema muy grande cuando él es de armas tomar. Así que tampoco, ¿por qué? Porque es una persona igual muy directa el Tuca en su forma de trabajo, por eso a muchos no les gusta, por eso a muchos comunicadores no les cae bien, porque simple y sencillamente, bueno, pues dice las cosas como son. Y bueno, pasamos a los otros tres candidatos que quedaron al final, los que eran una posibilidad más real. Y de esos tres, uno es Nacho Ambriz, pero Nacho Ambriz ahí fijaron el racismo porque no tiene el perfil, no es extranjero, no tiene el perfil para ser director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Ahí como que en su cuestión técnico-táctica, su forma de dirigir a los equipos ha sido bueno hasta el momento. Tiene ahí una fórmula que le ha ido resultando de hacer a sus equipos competitivos, tiene experiencia en Europa, fue varios años auxiliar de entrenador allá con el Atlético de Madrid. Tuvo ahí hace poco una experiencia de tres meses y medio en Europa, que no le fue bien, pero regresó. Pero bueno, es de esos técnicos que intentan hacer cosas diferentes, no como el Piojo Herrera, no como muchos otros, que toda su bendita vida están aquí en el fútbol mexicano y con eso ya creen que UTA son los mejores del mundo, ¿no? No se van al extranjero, no intentan en otras ligas y creen que con eso ya son los mejores de México o de los mejores técnicos que ha habido en México. La verdad es que no es así. La verdad es que mi respeto es mi admiración para Nacho Ambriz porque tiene una mentalidad ganadora y de querer aprender y de querer ir a lugares inhóspitos para poder adquirir experiencia. Pero ahí le aplicaron el racismo al buen Nachito Ambriz y la verdad es que es una de las cosas de por qué no llegaría a la selección mexicana de fútbol. Y bueno, el otro candidato es de este que estamos hablando, Miguel El Piojo Herrera, que muchos comunicadores en México dicen, sin duda, la otra vez lo entrevistan en Claro Sports, un conductor ahí dice, sin duda, le damos la bienvenida a Miguel El Piojo Herrera, sin duda, uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano. Eso es besarle los pies, eso es alabarlo, eso es decir mentiras, el chayotazo antes que todo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no es de los mejores en la historia. ¿Por qué? Porque lleva dos campeonatos en 20 años, dos campeonatos en 20 años de Miguel Herrera y con eso se dice que es uno de los mejores técnicos de México en la historia del fútbol mexicano. Pues esos reporteruchos o esos comunicadores no saben de historia del fútbol porque entonces no conocen a Nacho Trelles, no conocen a Julcán, no conocen al Tuca Ferretti. Así de sencillo. Tuca Ferretti tiene más logros que Miguel Herrera y no andan diciendo eso del Tuca. ¿Por qué? Porque no les cae bien. Así de sencillo. Así que según el Piojo Herrera puede llegar a la selección mexicana de fútbol otra vez. ¿Para qué? Para que dijo en Tigres o para que cuando tenía que armar el equipo de Tigres antes del Mundial de ver quién se quedaba, a quién se iba, él ya estaba ahí con su contrato listo para poderse ir a comentar el Mundial de Qatar 2022. Ese tipo técnico quieren y la verdad es que si él no es autocrítico, no tiene la umbría, no tiene, discúlpenme la palabra, los huevos de pensar de que lo despiden de Tigres por irse a comentar que ese fue el inicio del fin de él en lugar de estar armando el equipo de Tigres y él dice que lo despiden porque no sabe por qué, que porque les dijo viejos a su equipo. No, la verdad es que es un técnico que no se necesita en la Federación Mexicana de Fútbol, es un técnico que ya tuvo su oportunidad y que no la aprovechó. Entonces, pasemos a otra cosa, pasemos a técnicos que tienen esa hambre, que tienen esa sensación a día en los entrenamientos. Y bueno, ojalá y no llegue el Piojo Herrera, pero desafortunadamente es una posibilidad real para ser técnico de la selección. Y el otro es Guillermo Almada, este técnico hoy día de Pachuca, que la verdad, uno de sus grandes méritos no son las finales que ha jugado. Uno de sus grandes méritos es que le gusta y le da confianza al jugador joven. Le ve el talento, le ve fútbol y entonces ayuda a este jugador a que adquiera confianza para que sea un jugador importante en su cuadro titular o en la base de jugadores. Así que este es un elemento importantísimo que necesita la selección mexicana de fútbol y es algo que puede ayudar mucho para que él llegue y se pueda tener al menos un cambio en lo que es el manejo de la selección mexicana de fútbol mayor. Así que bueno, este Guillermo Almada, recordemos bien, de las últimas cuatro finales en la Liga MX, él ha estado en tres y ha estado con dos equipos diferentes. Imagínense, ajá, con dos equipos diferentes las últimas tres de las cuatro finales que ha habido en Liga MX. Así que entonces ha probado que su método de trabajo es eficaz, su forma de trabajar es buena y da buenos resultados. Así que esto es un punto de vista y llegar a Almada, a la dirección técnica de México. Pero ya sabemos que las decisiones de la Femex Food nunca dejan de sorprendernos. Así que cualquier cosa podría pasar, pero estos son los seis candidatos que tres estuvieron, tres estaban y solamente quedan dos, al parecer, en el camino final para que pudieran ser técnico de la selección mexicana de fútbol. Así que bueno, buena suerte quien sea director técnico de la selección mexicana y ojalá le vaya muy, muy bien. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir para que vayamos creciendo aquí en nuestro canal. Yo les mando un gran abrazo dondequiera que estén y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.